Hace algunas horas se acaban de revelar algunos spoilers del manga de Boruto, los cuales nos dejan con grandes interrogantes, esas que nos están haciendo sentir bastante ansiosos, sin embargo, no debes sentirte mal, ya que para eso yo estoy aquí, para analizarlo todo y mostrarte las mejores posibilidades de como las cosas pueden ser. La gente se pregunta quién es Jigen, o mejor dicho, qué es, ya que están bastante confundidos con lo que aquí ha aparecido, pero como ya dije, debes sentirte tranquilo, que ahora mismo te mostraré la posibilidad más lógica existente. Recuerda que casi todos los días subimos videos a este canal, esperando que si no te quieres perder de este y más material sobre el mundo de Boruto, te suscribas, actives la campanita, pero sobre todo me sigas en redes sociales, para que nunca te vayas a perderte un estreno en este canal. Links en la descripción. Como dije, hace algún momento, todos nos preguntamos qué es Jigen, de dónde vino y por qué tiene a este Juby encerrado en ese lugar, pero como te dije, no te preocupes, que tengo claro qué es lo que está pasando. Primero que nada, debes de recordar ese antiguo video, donde te hablaba de mis impresiones sobre lo que para mí era Jigen. En ese video te decía que para mí Jigen era un humano poseído por el karma, el cual originalmente nació tras morir o vencer a un dios Otsutsuki. Le comenté ahí, que para mí Jigen era el Otsutsuki, y que este que ahora vemos, tan solo era el cuerpo que había sido poseído, tal y como se nos mostró la posibilidad en el manga 33 y 34, donde se nos daba a entender que el dios que murió y dio lugar al karma de Boruto, podría tomar control sobre su cuerpo y así renacer. Por lo tanto, tuve la idea de que Jigen era el espíritu del dios Otsutsuki que vivía dentro de este cuerpo, y que tras este no ser apto para controlar el poder del dios que había introducido en su cuerpo de forma de karma, fue controlado, tal y como se nos hacía creer que podía pasar con Boruto. Entonces, el que habla y decide ahora mismo en ese hombre llamado Jigen, según yo, era el dios que vivía dentro de él, aquel que tomó el control del cuerpo, y que por esta razón estaba buscando otro cuerpo mejor, el cual era el de Kawaki, tras el cuerpo que ahora posee estar próximo a morir. Entonces, tras razonar el significado de vasija, nos podemos dar cuenta que lo que buscan es introducir algo en ese recipiente, y ese algo es nada más y nada menos que el karma de Jigen, ese donde el espíritu de aquel Otsutsuki vive, tomando el control sobre el cuerpo de Kawaki, y así viviendo en un nuevo cuerpo capaz de controlar más poder y vivir para siempre por ser reconstruido molecularmente. También comentaba que ese que vence al Hokage, o lo termina, no es Kawaki el joven que tomó como hijo, sino a Jigen que vive dentro de él, tomando control de su cuerpo, gracias al tremendo poder que ha acumulado, lo que nos aclara por qué Boruto al enfrentarse a él en el futuro le comenta, a esto has llegado Kawaki, desconociéndolo por el hecho de no ser como él era, sino teniendo una mirada totalmente diferente, la cual es idéntica a la de Jigen. También explicándonos el hecho de que posee las barras aquellas que usaba Madara, provenientes del poder del Yubi. Entonces tras escuchar todo esto, comprenderás por qué estoy tan emocionado. Si, así es, la teoría está tomando veracidad y cada vez se vuelve una realidad palpable. Por eso ahora mismo con los datos que poseo después de saber de este manga 35, puedo decir con certeza que es Jigen y por qué está ese Yubi ahí. Primero que nada debemos recordar lo que es un Yubi. Esta bestia es la encarnación de Kaguya Otsutsuki, tras haber comido del fruto divino y haberse hecho uno mismo con el dios árbol, lo que determina una trinidad dentro de esta criatura. En pocas palabras, tres entidades que conforman uno solo. El Yubi, Kaguya y el dios árbol son un mismo sujeto. Lo que vimos en la guerra ninja como la primera fase del Yubi, era solo la propia Kaguya tras haberse unido con el poder del dios árbol, la cual perdió el control y se convirtió en esta bestia, gracias al gran poder que esto estaba creando. Siendo lo mismo que pasó con Obito, cuando vemos que se deforma y se transforma en una bestia, mientras obtiene el control de aquel poder. Entonces cuando vemos la segunda forma del Yubi, nos damos cuenta que está tomando una forma más humana, gracias a que el sujeto en cuestión está tomando conciencia sobre el poder que está corriendo sobre su cuerpo. Asimismo después de controlar esta etapa, el sujeto comienza a contraerse y así tomar su verdadera forma cuando ha controlado el poder. Eso mismo que vemos cuando Kaguya nace del cuerpo de Madara, esquivando esa fase medianamente, tras Madara haber sido el que controló el flujo del poder, usándolo como marioneta. Entonces sabiendo esto, debemos comprender que este Yubi que vemos aquí, se trata de un Otsutsuki que comió del fruto, se unió con el dios árbol y así se quedó en la primera fase. Tras no poder controlar todo el poder, quedando como una masa de poder, la cual no tiene en sí una conciencia clara, determinando que lo que vemos ahí podría ser un ser celestial, el cual ha sido encerrado o controlado por Jigen para usar su poder y así convertirse en lo que es ahora. Pero en realidad yo lo veo por otro ámbito. Creo que el dios Otsutsuki poseedor de este poder, en realidad sí lo controló, pero cuando iba a morir y ser asimilado por el vencedor que poseería su karma, liberó su poder y lo aprisionó en aquel lugar, dividiendo su alma, parte de su cuerpo y esencia, tal y como hizo Kaguya o Hagoromo, tras dividir el Yubi en nueve entidades. Pienso que el dios Otsutsuki ahora busca un cuerpo nuevo capaz de resistir el poder del Yubi, aquel que seguramente es Kawaki, para poder obtener su poder de nuevo, introducir su karma y así renacer totalmente, para eventualmente ser inmortal de nuevo. Entonces según mi punto de vista, Jigen es el karma que poseyó este cuerpo que conocemos, pero asimismo también es ese Yubi que permanece ahí, para cuando su esencia por fin controle su poder, puedan renacer juntos. Haz de cuenta que la voluntad o karma de Jigen, es como el Zetsu de Kaguya, el cual buscó encontrar el bienestar de su madre, aquella que literalmente era el mismo. Para que no te confundas, te explicaré claramente mis puntos de vista. Posibilidad 1 Jigen es el karma que tomó control de este cuerpo, el cual busca encontrar un nuevo cuerpo, capaz de recibir todo el poder del Yubi, para así volver a su antigua forma, aquella que es la que vemos en el manga de Boruto 35, donde Jigen es el karma, el Yubi y el Otsutsuki que vemos en el holograma. Posibilidad 2 Jigen es un Otsutsuki que liberó su poder para un propósito desconocido, siendo el poder del Yubi que ahora vemos ahí, esperando obtener un nuevo cuerpo, tras este ya no resistir. Posibilidad 3 Jigen es un dios Otsutsuki que mató a uno de sus hermanos, de los cuales están borrados del tablero de hologramas, obteniendo este karma que vemos, asimismo transformó al otro hermano en ese Yubi que vemos, para que de esta manera, obtener todo el poder posible, un poder que de nuevo, se vuelve una trinidad, tres sujetos en uno mismo. Yo sé que puede sonar un poco confuso, pero tú entiendes a dónde quiero llegar. Todo está claro y a la vez un poco oscuro, pero aunque los factores estén desordenados, podemos comprender por dónde va el asunto. Por eso mismo me gustaría escuchar tu opinión, y de esa manera, llegar todos juntos a una realidad. Sin más que decir, esto ha sido todo. Esperando que si te gustó el video, le puedas dar al botón de me gusta, lo compartas, te suscribas, y actives la campanita. Pero sobre todo comentes, es que te ha parecido el tema. Antes de irte, te invito a ver los videos que dejaré al final de este, los cuales seguramente te gustarán, tras haber sido hechos con amor para ti. He sido The Jar Jar Hero. Namaste. Dios te bendiga. La 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 CC por Antarctica Films Argentina